se ha muerto carmencita franco ahora a dos días a dos días de noche vieja que lastima la familia está ya no sé lo que más le puede pasar esta no sé otra que no se come la uva está el año pasado fue carrie fisher tom petty tampoco se las va a comer leonard cohen hugh hefner pues otra más sé que también estaba en la edad en 91 años muchas uvas ha comido también también te digo esa es otra la uva tú que te la uva me toca a mí comprarla este año y no me gusta tío porque a mí la uva no me gustan ya pero independientemente te gusten o no te gusta o sea te gustas tú preparando lo de la uva sí ahí sí me gusta hay quien dice que el papel al bal es cutre escutrísimo pero yo veo ahí se lo fan se lo fan y un poco de lazo de fantasía con la fantasía con champán cero fran he dicho cero fran cero fran es quiero y no puedo cero fran quiero y no puedo de que quiero y no puedo de un mundo mejor el papel albal va de cara el papel albal es metálico pero a la vez es dúctil y yo voy con esa gente tío voy con la gente que parece dura pero el papel albal está muy bien para un chusco de lomo una puntica de lomo que te sobra de esa dura que luego terminado utilizando una lenteja en un cocido pero perdóname para las 12 uvas con las que quieres empezar por todos los altos del año bueno es que no es que las uvas son el manjar pero el envoltorio tiene que dejarte claro en qué mundo vive y el mundo en el que vive un mundo gris que a veces tiene destellos brillantes como el papel albal dani es una metáfora del mundo y los fans que además tiene fantasía tiene un poco de brillo pero además te deja ver pero una fantasía ficticia que el papel albal no te deja ver el bosque no era eso es que no hay un bosque no que las lágrimas no te dejen ver bueno porque como tú puedes abrirlo el papel albal te obliga el papel albal te obliga a vivir a emplear tus manos mira el papel albal se usa para pincharse drogas no el papel albal es para pincharse drogas y no lo puedes mezclar con la uva que con lo que quieras tú empezar el papel albal no te obliga a con tus propias manos a abrirlo y llegar a la uva me está violentando si te parece hablamos de otra cosa pues no sé yo la uva no me gusta ya te lo he dicho me gusta de postres no te gusta pues te toman lentejas como se las toman en italia de postres me gustan 12 guay a tragar perros a mí que me obliguen partiendo de eso a mí no me gusta pero comete 12 lentejas como hacen en italia y déjate de dar la tabarra en italia se comen 12 lentejas sí 12 lentejas no sé que comen lentejas no sé si son 12 lentejas o 12 cucharas de lentejas que 12 lentejas te caben en una cuchara eso te lo ventilas rápido que me falta me falta información te importa si me como un plátano que no he desayunado pues haz lo que quieras 12 lentejas pero bueno habrá que saber si son crudas o si son crudas ya te digo que es como el hay que como entran salen si ha probado comer lentejas crudas y alguna cura también te digo que cuando comes a mí me gusta comer también los espaguetis crudos cuando comes lentejas yo bueno no sé si te pasará a ti o si será otra cosa la que me provoca eso pero advierto en la caca un granulado con una textura muy propia de la lenteja no sé pues tú que le dedicas tiempo a mirar lo que has caos yo de esas cosas la verdad que quieres que te diga pues en afterdam me hace el favor de no hablar mientras estás masticando me respeta hasta ese punto me piensa respetar un poco de plátano no quiero plátano en afterdam comen 12 de gajos de mandarina no sé si 12 o 12 mandarían mira ahí ve ahí sí que le veo un poco más de sentido porque allí hace un tiempo horrible allí no es como aquí que ni a ti ni a mí no hace falta de esto que dicen de la de contenido alto de vitamina c a ti ya con la dieta mediterránea no te hace falta llamar allí en afterdam la regala la puede regalar 0 0 1 de la mañana del 1 de septiembre y ya está la gente al traste refriándose la gente está poniéndose mala por pues me parece fatal ahora a la vejez que te ponga ahora el 31 de diciembre tomar mandarina ponte ya en diciembre en septiembre que quería decir ponte ya a prevenir no hay prevención y allí la sanidad no es como aquí así están los holandeses pajizos que están todos el plátano ese tiene mucho potasio sí he visto yo como plátano desde que he visto rafa nadar que rafa nadar la gente se cree que es muy atleta y tal pero el tío gana tanto porque cada set que se hace no cada set no cada puntico él le pega un bocadito al al plátano dos tráquicos de dos botellicas que tiene allí que una parece vino rosado y la otra será acuario digo yo y venga a jugar ya en eso mearse en el mundo y así ganar wimbledon y ganas todo wimbledon o eso que es el de la yerba de inglaterra a wimbledon wimbledon pues si en eso nos parece mucho rafa nadar y yo en qué en ganar yo cuando estudiaba yo me ponía un poco estudié mucho en muy poco tiempo es diferente todos esos que se notizaban y decían va a estar seis días estudiando no yo soy de los que bebía monster ahí a todo lo que da luego luego me pasa lo que pasa que tengo alergias y cosas de esas si tienes el hígado como lo tienes pero mira no puedes invitarme a un chupito yo lo que lo que dices tú de que nadar se come un bocadito no le da más cuando estoy estudiando que tiene mucho potasio cuando estoy estudiando me ponía una pantera rosa bueno contarte y que acabo un tema bocadito y lo más no más no así está que mejor mejor nota de mi promoción el plato no es que tenemos este potasio a ti lo que te falta vitamina c si va si piensas salir a la calle un 29 de diciembre más corta si tengo el abrigo y tal pero que estoy bien ahora mismo es que no es lo mismo potasio que el potasio no tiene nada que ver con la vitamina c lo que no sé que voy a hacer al final que voy a este año porque al final acabó la gente comiéndose la a eso a eso quería ir yo y yo te he tenido una caja de habas de veces criticando que te he tenido una caja de habas me has tenido una caja de habas porque si de torreagüera que me vengo con la caja de habas pero si yo no si sabes que no me gustan las habas no sabes que no o sea yo estamos siempre que estamos hablando te digo de una cosa que me gusta tal y tú siempre me dices no yo es que soy vegetariano te traigo habas y ahora tampoco te gustan las habas pero es que porque sea vegetariano no me tienen por qué gustan las habas bueno pues tampoco tenéis muchas cosas donde elegir para que luego ir rechazando las habas que además son dulces como la miel me gusta el terciopelo ese que tienen por dentro eso sí que puede hacer figuritas con el tenedor y lo que no entiendo es la gente dejo de vegetariano de un pueblo de cabras como no te gustan las habas tú no me gustan las habas tú no has probado las habas que te traigo yo de torreagüera dani si es que de verdad que muchas gracias pero es que no te lo he pedido y que hago yo una cosa te digo una cosa se asegura que voy a hacer que no voy a hacer la caja no me la llevo yo otra vez a torreagüera que parece que parece que habla de torreagüera como si te lo hubieras traído a rastra de torreagüera bueno he traído el coche pero he tenido que aparcar lejos y oye pues la caja pesa una bolsa de habas no pesa pero una caja así pues yo tampoco voy a ir yo hasta mi piso con una caja de habas que no me voy a comer y se van a podrir ahora hay que buscarle yo que sea alguien que pueda de aquí a noche vieja no yo no te puedes comer 12 habas para probar si es que no me gustan las habas es que yo lo he probado ya no me gustan ni la haba ni el pan de calatrava pues yo no me la llevo y la caja de haba yo la caja de haba yo no me la llevo a mi casa son exquisitas en mi pueblo no me llevo la que no me llevo yo la caja de haba a mi casa pues sabe a quién se las vamos a endirgar no no endirgar no que es un regalo que parece que estamos aquí engañando a la gente lo siento sabe a quién se las vamos a regalar a mi cuñado que le privan la haba no se las vas a regalar tú yo te la he regalado a ti tú ya haces con ella lo que quieras pero creo que no es tan grave dani te estás poniendo te estás tomando las cosas un poco poco a las bravas diría dime dime el teléfono a tu cuñado lo que te digo yo que esta mañana de aquí no me voy yo con la caja a ver si me lo pudieras decir el número esta mañana apunta si 647 millones 29 mil 781 me lo puedes decir me lo puedes decir en cristiano si 6 47 millones 29 mil 781 ni para hacer un favor ni para coger las habas vale ni para aceptarme las habas 458 mil 781 702 mil 72 mil 782 702 mil 781 71 72 74 75